Jueves Programa A un león porque las cobras Llevan a sal Sin competencia Y hoy día el equipo que ganan del otro equipo Acercándonos a la muerte, esto Es Por falta de tiempo no se enloche Los leones La competencia Y los leones se la tienen cobras Así que hoy día podría irse a su casa Regresamos aquí en esto No se mueve Llega a su fin Entos con mucha tensión en Personas que continúan La guerra Una de las guerras Estuvo a punto de Se queda Se va Todo que tengo en mis manos Soy fe Cualquiera por lo es guerra Le sentenciará a un guerrero No te pierdas Muy bien Ha venido anunciando Las cobras derrotas Por eso Saber A quién se arro Por favor Jazz Acércate al micrófono ¿Por qué? Invertencia de los leones Voy a sentir que se ha venido salvando Por votaciones Ahora muy importante Haga y Dicen a Mario Hart A ver si puede salvar Mari Voto para Mario Hart Turno La persona Se para salvando Como dice ella Me gustaría que demuestre Que Y Sin más que decir Mario Hart También Para Mario Hart También está sentenciada Naranja Así la adelante Voy a sentenciar La mejor que para mí Solo es la mejor Es la única que genera Este equipo Melissa Loza Esas sentencias Del sentenciado Pero Igual Yo me quedo con eso Que es la única De equipo Porque Más Eso no es solo un trabajo Que hacer de profesores Enseñarles Respeto Que no la No la saben En otra persona No sabe lo que es Respeto No es la más indicada Para decir Este No está hablando Es mi opinión Para que era Y la que me rece Mi respeto Acabó Bueno Está bien Que Cada uno Y créeme Que Personas Melissa Es la mejor Bien Entonces Yo estoy hablando Aquí de la palabra Respeto Que amor No estoy Estoy hablando Del otro equipo Yo estoy hablando A todo el público Como dije Muchos Con nadie Mucho menos Con segunda Mira Cachaza Preocupa Nada más Por favor Por Bueno Y a quien Está en sentencia Quiero sentenciar A persona Porque Yo creo Contra ella Sería Así que Entonces Entonces Melisa Loza Un voto Y es el turno De Alejandro Qué curiosidad A ver Yo A esta persona Por Sacachaza Que Para la final A mí Que compita Contra mil De ganarnos Han catalogado A mil Fácil No se Llegaba Hasta acá La final El señor Milete Las lloras Mr. Pete Yo soy Algo A petit Fácil de vencer Por algo Me he salvado Varias veces Sentencia Cara a cara Sir La más fácil Porque Yo la mejor Guerrera Era muy fuerte Y de las mujeres Eres la más Fácil Con cada Osevila Quizás son Milete También ha dicho Bueno Creo que Solo Un poco Agilita Pero Hace tiempo Que estoy Yo quiero decir No solamente Para ustedes Estamos muy pocos Y es bien difícil Que hay dos equipos Distintos Yo creo que esta sentencia O ustedes senten O ninguna cobra habla Por eso No tomemos esto personal Ya Estoy hablando de competencia ¿No te lo tomo personal? Milete Yo tampoco estoy hablando a ti Estoy preguntando personal Estoy preguntando en general Es muy tranquila No me tranquilices Estoy reunido Con la mejor actitud Milete Tú pronunciaste Contesté Yo simplemente dije Si pronunciaste mi nombre No, no, no Milete Stop Te pido Dívida Porque no quiero pedir Simplemente Tomé Una actitud Que esto no es una sentencia No me siento Momento Entonces ¿Por qué te pones Aquí nadie lo tomaba Es que yo ni siquiera Te estaba hablando Admiré a tu equipo Con la criada Tampoco Lo uno es una sentencia Cara a cara Y no Y correa Nada más Bien, perfecto Entonces La voto Mario voto Mario Melisa tiene un voto Votos Estás nervioso Es día Mal partida ¿Por qué? Primero Estoy nervioso Así que con calma Por lo visto En este programa Hay que Porque si la tiras mal Salitos todo el día Bueno, voy a Una señorita Ser una gran cantante Sobre todo Jugamos y canta Pero así No se va a salvar Así que voy a Sentenciarte Están fuertes En cabeza Para la sentencia Tiene dos votos Y ahora Porchela vale doble La sentencia Ajá Cuatro hombres De los cuales Que el capitán Se salve por sí Dos Otros Tres guerreres En esa final Mario No le perderte Entonces Una capitán En sentencia Primero Veo que hoy Así tuviste Cara a cara Y no esconderte En el ano Van tres a la final Queden dos Nada más Sé que de repente No estás muy Conciencia Algunos nuevos Voy a llegar Sentenciame Cuanta Muy bien Contestar algo Nicolás Tienes razón Dos Y estos dos hombres Te voy a Tras día Tras nadie Se Muy bien Lo sabes Ni más Ni menos Es más Vamos a jugar Tranquilo Abras Perfecto Pero sabes Perfectamente En el anonimato La vista Aborda ahora Si lo sé Que se vaya O no En su cara No No lo hago Yo no quiero No vas a exponer A nadie Porque tú decides Tienes que Era una estrategia Y el equipo Lo cambiaron Tienes que tenerlo Tu equipo De decirle en la cara Vaya Y no esconderte En el anonimato Para lanzar un voto Don Mario Ahora yo soy producción Aparte De que no todos En tu equipo Te hacen caso Parece que a ti tampoco Parece que a todos Porque votaron bien Entonces Están bien los votos Y tú chequeas Cuenta de tu lado Yo sé quién está En mi equipo Por eso sé Con quién voy a ir Te digo una cosa Tal cual tú Contaditos a vos Tal Agradezco Aquellas Y supieron La validez dijo Muy claramente Aquí hay esto Es guerra Me vaya para siempre Fue la pregunta No si usted La va a volver Nicola Directa ya que Tienen los pantalones Votaste para que yo Me Voté para que Amenazaste a todo Tu equipo Yo les dije Y lamentablemente A todo tu equipo No tengo miedo De desvento Mierda Porque Si tienen Person Que no la tienen Venimos una temporada Nos conviene Así como eliminaron Si tú estuvieras En mil Eliminándole En las más fuertes No lo sabes No me compares contigo ¿Sabes? Sheila estuvo Se jugó por todas las mujeres Que la quiten de sentencia Fui Que ella se vaya ¿Por qué? Porque es fuerte Pero vimos su esfuerzo Y nosotros Principios, valores Y venimos de un Y vamos a dejar Que ellas Todo su esfuerzo Y no el equipo Y mandan a la cachaza Toda la Un tema de competencia Con ella Tuvo Su esfuerzo Las mujeres Que no pudieron competir Nosotros Salvarla Somos gente Nicola Tres veces Para no Ya Cachazo No había pelea Otra vez Pelear Michelle Ya fue La teja De las cobras Era Era lo único Porque no todos los leones Están Muy bien Perfecto Estamos llegando Final Y creo Si no me equivoco Que Más difícil Tocado vivir Guerreras que tenemos No solamente en físico Personalidad Todo lo Ay, sí, perdón Llegando ya A la etapa final Y todos los votos Nos Muy bien Mario Mario Hart ya tiene Naranja Y hoy Está un sentenciado Para Por eso pueden tomarse Concentrarse Tanto león A la piscina Chicos Vamos chicos Concentren Porque hoy día Los leones Tenemos que sentenciar Perfecto Alta Es un juego muy divertido Sigue mi ritmo Ya se encuentra El terrible Anonymous Vamos entonces Anonymous Estoy a saber Lo veo delgado Anonymous No Que empiezan Con la letra Mamá Ajá Vamos Marielena Mónica Mariela Ajá Sigue Dijo Marcela Sigue Micaela Micaela Oh, oh, oh No Huevo ¿Por qué no? Cayó huevo 15 días Eso es bueno Que maldito Se empieza Que encuentra Hermosa harina Ojo No vamos a decir Productos Como una bodega Chupetines Cosas Eh Oh Este no sigue Porro Siga Ya sabe Oh, mate Foch Vamos, vamos Selección Michelle Sogfer Chantadita Michelle Tu nombre De Violín Saxo Piano Batería Ya dijeron No Che, che, che Sheila Sheila No, cobrita No Ponte el chocolate Cobrita ¿Qué nos toca? Limucho Ketchup ¿Sabes qué? Comien Todo lo que comes Ya, de verdad Dale Tricio Tres, dos, uno Tomate Cebo Trabajito 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 ¡Gracias!